Queremos informarle la opinión pública a la comunidad en general, pero en particular a los usuarios del transporte público en sus diferentes modalidades que a partir de unas quejas recibidas en los diferentes medios de comunicación e inclusive en nuestras redes sociales hemos conocido que algunos conductores del servicio público están haciendo un cobro no autorizado o con un incremento que no ha sido autorizado por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte Distrital. Por consiguiente, queremos informarles que la Secretaría, esta dependencia que está dirigida por el suscrito, no ha autorizado ningún tipo de incremento respecto de la prestación del servicio público de transporte en sus diferentes modalidades para la vigencia del año en curso, el 2023. Si bien es cierto, estamos trabajando en un estudio, en la elaboración, estructuración de un estudio técnico que a partir de este se determinará cuál será este incremento, aún estos resultados del mismo no están y por consiguiente no se puede autorizar ningún incremento hasta tanto no estén y se haya socializado con la comunidad. Por consiguiente, los invitamos a que hagan las respectivas denuncias a través de los canales institucionales, ya sea a través de correo electrónico, a través del chat de nuestra página de Facebook o de manera física por escrito para que si se siguen presentando este tipo de situaciones nos pongan en conocimiento los conductores que de manera abusiva realizan este tipo de actuaciones de tal forma que podamos activar a través del área de la oficina de transporte las investigaciones pertinentes y se adopten las sanciones. Por favor, exijan que les cobren la tarifa autorizada. La tarifa autorizada está en el decreto 021 del 26 de enero de 2022. Es la tarifa vigente y por tanto no se puede cobrar una tarifa diferente a la que está establecida en ese acto administrativo.